Michoacán requiere de tener una presencia internacional, promoción internacional porque tiene productos turísticos de ese nivel. Esto lo mencionó Roberto Molina Garduño, que es secretario del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México, Capítulo Morelia. Hay nueve pueblos mágicos, fue un reclamo fuerte que hizo Roberto Molina en Michoacán, que no tienen presupuesto ni promoción ni se está apoyando su desarrollo. Michoacán tiene mucho que ofrecer, dijo Roberto Molina. Para Michoacán es muy importante que tengamos una presencia internacional, ya que tenemos dos productos internacionales muy conocidos como la noche de las ánimas y como el fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Michoacán por mucho tiempo lideró el proyecto, el programa de pueblos mágicos. Hoy tenemos nueve pueblos mágicos que no tienen presupuesto, tenemos una infinidad de productos turísticos. ¿Qué hace falta desarrollarlos? ¿Qué hace falta promoverlos? El llamado por esta cruzada, senador, ojalá que haya resultados positivos, pero sobre todo para el Michoacán, para que dejemos de ser, como dice la canción de Guisa, Michoacán tú sí tienes de qué presumir. Que tengamos un Michoacán sí podemos vender, sí podemos comercializarlo y por lo tanto se refleje en una derrama económica superior, en un flujo de turismo mayor y por supuesto desarrollar productos turísticos que nos permitan que a Michoacán cada día puedan acceder a un producto turístico diferente. Tenemos cultura, tenemos historia, tenemos patrimonios, tenemos seis patrimonios de la humanidad y tenemos tres migraciones muy importantes. Por supuesto la mariposa monarca, pero tenemos la migración del pericano borregón en la chapala del estado de Michoacán y tenemos las saturaciones masivas de la tortuga marina. Así es que Michoacán es un producto turístico importante, que ojalá y que podamos en esta cruzada poder desarrollar un beneficio para nuestros municipios, para nuestros estados y que por supuesto esto fortalezca el turismo nacional. ¡Gracias!